¿Qué tal? Soy Arata, bienvenido. En el día de hoy se estrenó el tráiler de Project Playtime y veremos todo lo que se descubrió. ¡Let's go! Veo un juguete de Bronn. Oh, se lo está llevando. Estos deben ser los jugadores. Un juguete de Cadby. Un peluche de Hoagy Woggy en el suelo. Lo está recogiendo. ¡Oh, está vivo! ¡No, espera! ¡No lo pises! ¡No! ¿Por qué? ¡Qué mal! ¡Oh, Hoagy grande! ¡Ah, ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Corran, corran! ¡El karma! ¡Oh, lo atrapó! ¡Bien! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Ah! Cerraron la puerta. ¡Mommy! ¡Eso! ¡Atrápalo! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Ah, se salvó uno! ¡Corrijo! ¡No se salvó nada! ¡No se salvó nada! ¡Se viene Botsibu! ¡Se viene Botsibu! ¡Oh! ¿Qué? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Es enorme! Tiene brazos, tiene piernas, es de color rojo. ¡Wow! Estuvo bueno, estuvo muy bueno el tráiler. El Project Playtime. 6 de diciembre de 2022. Una curiosidad que nunca me puse a pensar es que el Grab Pack cuando está en modo reposo se maneja de forma vertical y cuando lo usamos es que pasa de manera horizontal. Esto es algo que en el juego no sabíamos, ya que sin importar que lo uses o no, siempre permanecerá horizontal. En este tráiler podemos ver finalmente a Botsibu que es mucho más de lo que nos esperábamos inicialmente con la cámara de seguridad 6, que en principio solo mostraba la cabeza, pero parece ser que no era lo único y que también tiene pies y brazos que se estiran y comprimen por los resortes. La cabeza es un cubo rojo gigante y que dentro de ella podemos ver los dientes muy afilados que es casi como un tiburón y la fuerza debe ser tan grande para poder llevarse a lo que sea con Grab Pack incluido y comprimirlo para que se quede en esa caja. ¡Un monstruo temible! Ahora pasemos al gameplay promocional. Hola, me llamo Leite Pierre. Y bienvenido a tu trabajo de especialista en la recolección de recursos. Te diré en qué consiste. Necesitas recolectar partes de juguetes para hacer uno más grande. Llevas ese gran juguete de vuelta al tren y te vas. Facilito, ¿verdad? Quédate junto a tus compañeros y busca las piezas, pero ten cuidado. Juegas en ambos lados con Bootsie Boo, Hogi Wogi o Mommy Longlets. En este nuevo juego de terror y supervivencia donde la suerte está echada. Corre, trata de esconderte. No puedes escapar, entonces palmaste. Como curiosidad, podemos ver que en el escenario hay una estatua de Hogi Wogi, ventas de tickets, estatua de Bronn y, por supuesto, la máquina que nos mostró Rowan Stoll en su cuenta anteriormente. En esta toma, podemos ver que necesitamos piezas de juguetes que todo el equipo tiene que recolectar. En la inferior izquierda, podemos ver lo que posiblemente sea la salud del jugador. Arriba se ven las partes de los juguetes necesarios que te pide el juego, en este caso, Cadby, para buscar en todo el escenario y completar la fase. Este escenario es también uno de los que hemos visto en una cámara de seguridad del servidor del código secreto de Rowan Stoll, donde se veía una Kissy Missy en la oscuridad y también un póster animado de Bootsy Boo en la derecha. A medida que vayas acumulando las piezas, las depositas en esta máquina para confirmar la pieza y te salga en verde de que la has completado. En este otro escenario nos recuerda a otra cámara de seguridad, las cuales estuvimos viendo también en el pasado, y teorizo que este lugar será la ubicación donde todas las piezas recolectadas se unirán, y es a partir de aquí que tendremos la pieza gigante de juguete creado. Podemos ver también que los integrantes de equipo se ven como player, pero de distintos colores, y al parecer tienen habilidades para rodar. Quizás esto sea una evasión cuando un enemigo los esté a punto de atacar y puedan esquivarlo a tiempo, y es posible que este botón con la letra R sea para ese caso. Se puede ver también todos los nombres de todas las personas de nuestro equipo si están vivas o no. Esta máquina de piano parece que necesita a dos personas que en conjunto deben coordinarse para completar el desafío. Aquí podemos ver a alguien que está controlando al auténtico Hogi Wogi, con sus habilidades especiales para poder atacar. Algo para recordar es que son siete personas las que juegan a este modo de supervivencia, las cuales seis son las que recolectan las piezas, y uno es el que controla al monstruo. Los monstruos tienen habilidades especiales, Hogi atrapa para comer, Mommy Longlet se puede ir por las paredes, y Botsiboo tiene habilidades para aruñar o meterte en la caja. En la descripción del juego, los monstruos al canjear cosas en la excepción de tickets pueden tener ventaja para sabotear a los jugadores para que sus crackpacks se rompan. También el juego tendrá una tienda rotativa para cambiar la apariencia de los jugadores por skins que les llame la atención para cada gusto en particular. Pero lo extraño se encuentra a lo último de la descripción, la cual nos dice que la iniciativa de Grandes Cuerpos fallará, prevaleceremos, manténgase alertas, volveremos. Y está hablando de la primera carpeta, la cual nunca pudimos saber que había. ¿Por qué la carpeta número uno va a fallar? ¿Será que nos está hablando una víctima que no quiere que se siga dando la experimentación científica y por eso nos dice que fallará? Múltiples interpretaciones se pueden dar a partir de esto. Y ese sería el video con respecto al trailer y todo lo que se supo del Project Playtime. Comparte tus opiniones, muchas gracias por el apoyo, y nos vemos en la próxima. Un saludo y que tengan un buen día. Ven a mis brazos, linda.